El hombre miró atentamente el barco que se alejaba despacio sobre la superficie de un mar opaco y grisáceo. Sintió de pronto una extraña sensación de impotencia. Era triste ver cómo las cosas que obtenía se marchaban lentamente y a su vista. Viajó sutilmente a través de su mente y se remontó a lo ocurrido, 1892, en un pequeño almacén abarrotado de extraños artilugios a los que no supo poner nombre. Conocía bien a su propietario, un hombre anciano que dependía de un viejo bastón de madera tallada y de mirada de cristal. Un fantasma obligado a guardar silencio hasta el final de sus días. —Quiero ver la nueva mercancía —dijo el hombre caminando por el estrecho corredor. —Estás de suerte, muchacho. He encontrado algo que, sin duda alguna, revolucionará el mundo superficial en el que nos encontramos. Creyentes y no creyentes acudirán a mi humilde hogar a contemplar el maravilloso hallazgo. —¿De qué se trata, amigo? ¿Ves este espejo? El anciano se aproximó con sorprendente velocidad a una superficie cuadrada cubierta por un trapo sucio y descosido. Lo retiró con parsimonia y dejó ver la silueta de un pequeño espejo redondo con bordes de marfil. —¿Qué tienes de especial? —Míralo atentamente, joven. Míralo y podrás observar al diablo. En ese punto de la conversación, el hombre pensó que su interlocutor era un simple loco, pero por alguna razón que no supo especificar, se quedó allí parado, de pie y ante el almacén. Y entonces vio lo impensable. Vio al mismísimo diablo reflejarse en el espejo. Él palideció. El otro esbozó un intento de sonrisa. ¿Qué pasó después? Una subasta, una pérdida y un sonido adiós al descubrimiento del anciano.